La Unión de Periodistas de la Información Deportiva del Estado de Oaxaca galaronó a Gerardo Santaella con el premio Ángel Fernández y a Timoteo Torres con el Fray Nano. Ambos comunicadores tienen amplia trayectoria. Conozcamos a Gerardo Santaella. Gerardo Santaella, ahora congratulado por la Unión de Periodistas de la Información Deportiva. Gerardo, ¿cómo te sientes? Muy contento, muy satisfecho. Es un trabajo que hemos ido realizando no solamente en medios escritos, sino también en medios electrónicos. Y como comentaba en entrevistas anteriores, es una satisfacción que la UPI ahora esté entregando ese reconocimiento a alguien de medios electrónicos en mayor parte del tiempo. Normalmente se había entregado a medios escritos. Para que la gente sepa un poquito de tu trayectoria, cuéntanos algo de ello. Pues he transmitido, me tocó transmitir la temporada del campeonato, inicié en el Canal 9 en 1995, transmitido en fútbol. Me quedé en el casting para transmitir Guerreros de Oaxaca, transmití seis temporadas con radio para Guerreros. He transmitido más de 20 temporadas de fútbol profesional. Y actualmente en televisión transmitimos para televisión por cable casi todas las actividades atléticas. Y bueno, actualmente soy el director del periódico Último Minuto y del portal Telísimo Nombre. Por su parte, Timoteo Torres es un fotógrafo con más de 30 años de experiencia en el medio y su principal fuente es el béisbol. Timoteo, hoy fuiste congratulado con el premio. ¿Cómo te sientes? Muy contento, es una satisfacción. Creo que todos lo merecemos, todos los compañeros que andamos en el medio. Pero pues como decía la licenciada, nos va a ir tocando. Hoy fue la decisión, porque esta decisión se tomó en la Unión de Periodistas. Y estoy muy agradecido, muy contento. Un poquito de tu trayectoria, ¿cuándo iniciaste y qué es lo que has hecho? Pues empecé a trabajar como fotógrafo y después, hace aproximadamente unos 40 años, empecé a inscursionar en el periodismo como fotógrafo. En el Cárteles del Sur, en el Oaxaca Gráfico, en el Periódico Marca, en varios, en el Imparcial, y ahorita actualmente estamos en el Noticias, en el Béisbol. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Jair Toledo.